Aunque volvamos a la normalidad, nunca jamás será igual Todo ha cambiado tanto ya Y aparto con una mascarilla, con distancia de seguridad No puedo a nadie abrazar, poco a besarme, acariciar Lloro tanto lo normal, todo es tan extraño ya Que lo extraño se hace normal, quiero viajar para encontrarte En fase 3, nada puedo hacer, solo videollamar Quiero verte, quiero tenerte, quiero tocarte, va No puedo más esperar, nada será ya igual Todo ha cambiado tanto ya Esto está como está Que remediar, hay que lidiar, convivir y aceptar Es lo que ha tocado, tocados por una pandemia que nos ha contagiado Confinados, saliendo para comprar el pan Saludar desde unos metros pa' Los días acercándose al final Cuando termine no será igual, todos habremos cambiado El río no es el mismo, no es el mismo lo humano Ha llerado el ambiente, curado de tráfico Un respiro tomado de nuestra mano La natura contra natura pronosticado El diagnóstico que hemos contemplado Nuestras manos sucias se han limpiado Continuaremos de cero desde lo que hemos andado Aunque volvamos a la normalidad Nunca jamás será igual Todo ha cambiado tanto ya Aunque volvamos a la normalidad Nunca jamás será igual Todo ha cambiado tanto ya Aunque volvamos a la normalidad Nunca jamás será igual Todo ha cambiado tanto ya Aunque volvamos a la normalidad Nunca jamás será igual Todo ha cambiado tanto ya Aunque volvamos a la normalidad Nunca jamás será igual Todo ha cambiado tanto ya